Música Bueno, gracias a los que están en sintonía a esta hora de la mañana Conversaba un poquito con los que están viendo en vivo el programa Que sean un chat Ahí hay prácticamente otro programa Saludos a toda esa gente Que está en República Dominicana, en Estados Unidos, en Canadá En algunas islas del Caribe y de América Latina De hecho, en las estadísticas Te dice desde dónde te ven Compártanlo, que esa es la idea Yo quiero compartir, porque hay gente quizás fuera de aquí O gente que está en sintonía La segunda parte del video de Yadri Para tener el contexto completo de su denuncia Así que por favor, nos vamos con la segunda parte Que es el video número 4, señor director Para que la gente pueda ver Y pueda comprender de qué va esta entrevista Agradecemos por supuesto A la magistrada Yadri Reyes Núñez Quien está aquí en nuestros estudios Ha venido desde La Vega Al lugar donde ejerce sus funciones Yo después de ir a juicio Deposito todos mis documentos O sea, yo estoy depositando Todos mis formularios La certificación que me da la seguridad social No obstante eso, deposito Cada uno de los pagos de nómina Que se le realizaron a Solán y Getrudis Quincenalmente Sin fallo alguno Yo deposito estos documentos Y para mi sorpresa Una jueza Que por aquí anota el nombre Ella es La jueza Odri Altagracia Reyes Núñez La cual es jueza Del Tribunal Laboral De Juntos de Trabajo De La Vega Ella fue la que tomó el caso Resulta que esta jueza Odri Altagracia Reyes Núñez Da un fallo Donde lo primero que ella hace Es declarar Inadmisible Todos mis documentos Gracias a que se declararon Inadmisibles Yo recibí un fallo De una jueza Que teniendo una persona Que no sometió ninguna prueba Más que Simplemente el poder De los abogados Y el testimonio De Solán y Getrudis Y la jueza falló A favor de ella Usted sabe por cuánto Un millón Sesenta y siete mil Novecientos Noventa y cinco Pesos Con treinta y siete Centavos Y yo quiero que usted Escuche esa cantidad Esa cantidad Se supone Que yo se la tengo que pagar A Solán y Getrudis Por ella haber durado Tres meses Y veinticinco días Trabajando conmigo Ganando un sueldo De ocho mil pesos Que a lo que me está Condenando a mí Esa camisa Me ha dado un embargo De todos mis bienes Que se limitan Que se limitan A lo que yo tengo En mi casa Que es lo único Que yo tengo Solamente Porque a una jueza Le dio la voluntad De ignorar Mis documentos Y favorecer Toda mi vida Solamente porque A una jueza Le dio la gana Para poner Una demanda Sabiendo Que recibió Todas sus Prentaciones laborales Sabiendo Que recibió Todo Y ahora quiere Quitarme un millón De pesos Donde yo no lo tengo ¿Y cómo es que Vamos a vivir En este país Dios mío? ¿Cómo es que Vamos a vivir En este país? Tiene que llegar El momento Que todas No pasen aquí Tiene que llegar El bendito momento ¿Cómo uno Echa para adelante En un bendito país Donde tú Lo que quieres Trabajar Y no te dejan No te dejan Dios mío No te dejan Ella es La joven Publicista Ella fue Demandada Por asuntos Laborales Ante el juzgado Laboral De la Vega Ustedes veían Su queja Obviamente Mucha gente Se ha sentido Sensibilizada Ese es un Un video Que ha circulado Profusamente En Whatsapp Sobre todo Yo estaba Verificando Esta mañana A propósito De que voy a Realizar esta entrevista Que tanto impacto Ha tenido Por ejemplo En los canales Formales De redes sociales Y ahí le encontramos Entonces Obviamente Que aquí surgen Muchas preguntas Hay gente Que se queda En sus casas Y como Todo el tema Judicial Que he escogido En este día A la diosa Temis Y para tenerla Todo el tema Judicial Es un gran desafío Pues que bueno Que la magistrada Audrey Reyes Núñez Ha decidido Dar la cara Y me satisface Además Que haya escogido Este programa Para venir A responder De alguna manera A conversar Dentro de sus posibilidades Sobre este asunto La magistrada La magistrada Es jueza Del juzgado De trabajo De la vega Muy buenos días Gracias por estar aquí Para contar la cosa Como es Buenos días Edith No feliz Pero conforme Sí De estar compartiendo Contigo En este espacio En donde podríamos Conversar La cosa Como es Así tal Como se llama Magistrada Hay algunos aspectos Sobre usted Que le vamos a preguntar Un poco Lo que ha sido Su carrera Y todo lo demás Pero antes de entrar En eso Supongo Que estos días Han sido Días de mucho Movimiento De su nombre Como dice la gente Me suenan los oídos Pues entonces A usted debe De haberle sonado mucho Porque he escuchado Todo tipo de comentarios Me gustaría Primero dejarle Que sea usted La que dé una exposición De tres minutos Sobre este asunto Cómo usted se ha sentido Cómo ha surgido esto Cómo le llegó el video Cómo ha visto Lo que ha pasado Y cómo Como todo Cómo se ha desenvuelto Hasta ahora Bueno Como desde el plano personal Que me estás abordando La forma de yo Enterarme del video Ha sido de la misma manera Que se han enterado La mayoría de las personas En mi caso Me lo hizo llegar Un familiar mío A quien yo amo mucho Uno de mis hermanos Y eso como En lo personal Me impactó mucho Primero porque Desde el principio Percibí que la persona Que ha hecho el video Lo ha hecho Poniendo en duda Lo único que yo tengo Que es mi honor Mi honra Y mi nombre El buen nombre Que yo tengo Eso me afectó Un poco Pero traté de recuperarme De inmediato Y ocupar el lugar Que me corresponde Como toda persona Que ocupa un puesto De dirección En el estado Como toda persona Que tiene una función Pública E inmediatamente Yo hice una respuesta Y la hice a través De los medios digitales Que todos tenemos acceso Y es la respuesta Que muchas personas Han escuchado De que yo soy una persona Que estoy dispuesta Al escrutinio público A que las personas Se expresen Respecto de las decisiones Que yo tomo Claro que sí Y que como tal Me ponía a la disposición De las personas Que entendieran del lugar Para que realizaran Su escrutinio De manera particular Yo soy de la ciudad De La Vega Nacida y criada En la ciudad De La Vega He realizado Mis funciones Dentro de todo Lo humanamente posible Con la mayor dignidad Que se pueda Que yo como ser humano Pueda brindar No conozco A esta persona Nunca en mi vida He tenido contactos Ni con ella Ni con su familia Por lo menos Que yo tenga Conciencia particular Ni con la otra Con ninguna de las partes La ciudad La ciudad de La Vega Es una ciudad pequeña Es una ciudad Donde todas las personas Regularmente nos conocemos Y yo he tratado De tener una vida Transparente Y con mi condición De tener una vida Transparente Pues he estado Siempre a la disposición De todas las personas En este proceso Nunca había las partes Nunca había las partes Nunca a mi tribunal Ni en las audiencias Se presentaron las partes A declarar delante de mi El expediente lo dice Ni la demandante Ni la demandante Ninguna de las partes No está ninguna declaración En el expediente Después del proceso Ninguna persona Se me acercó Magistrada Pasó esto Pasó aquello Nadie me ha hecho Ningún tipo de comentarios Hay un aspecto Yo no me vinculo Con absolutamente nadie Absolutamente nadie Con la que yo tengo Un proceso De hecho Mi vida pública Mi vida Mi vida social Es muy limitada Porque soy la única Jueza De primera instancia O sea que A mi tribunal Llega desde Desde la empresa Más micro Micro Hasta la más grande Dentro del distrito Judicial de la vega Lo que limita Mi vida social Y así la he llevado Y la he acogido Con amor y alegría Porque estoy consciente Cuáles son mis funciones No me vinculo Ni con abogados Ni con las partes Si hay algún proceso En el que yo En lo personal Me sienta Afectada O sea que diga Bueno no Es Edith No sé No me siento bien No puedo juzgar a Edith No puedo ver las cosas De manera equilibrada Yo me inhibo Y eso para mi Es una liberación Porque el tribunal De trabajo de la vega Es un tribunal Que está atascado De trabajo A mi tribunal Entran muchísimos Expedientes Y en lo personal No tengo interés En ninguno En ninguno Ni lo he tenido Ni lo tendré Porque he vivido Tengo 20 años Casi en el poder judicial Y durante estos 20 años He juzgado Más No le puedo decir La cantidad de expedientes Que yo he conocido Y en otros Los he declinado Porque si me siento Que estoy afectada En lo personal No me acojo A un proceso Como te digo En lo personal Me ha afectado mucho Me he sentido Me he sentido mal Sobre todo Aunque yo he obviado He tratado De no meterme En lo que es El proceso Directamente De estar leyendo Todos esos comentarios Tan desagradables Que han expresado Sobre mi persona He tratado De todas maneras De estar aquí A la vista Del público Sin esconderme Ni me escondo Detrás de mi muro De Facebook Ni me escondo Detrás de mi toga De jueza Porque para mí Para mí Lo único Lo único Que es real Y efectivamente Yo he tenido En mi vida Es mi nombre Es mi nombre Y todas las personas Que me conocen En la vega Todas Amigos Y enemigos Que son muchos Todos los que me conocen En la vega Saben de donde yo voy Y tienen la ventaja Conmigo Que yo soy pobre Y he sido pobre Desde el nacimiento De mi misma familia Tírenle lápia A mis bienes Métanse donde ustedes quieran A mí no me sindicalicen Con ningún tipo De mafia Ni ningún tipo De tricriñuelas Porque no Tengo esa necesidad Yo vengo De una familia Digna De trabajo De respeto Y me he comportado De esa manera No por constreñimiento Sino por convicción Propia y personal Por los valores Que me han Me han mostrado La La justicia laboral Es muy difícil Es muy compleja Y esto que yo estoy Viviendo ahora Quizás lo he vivido Otras veces De manera soterrada Queriendo desdecir Del nombre de las personas Eso es muy fácil Muy fácil Pero veis Siéntense Y tomen una decisión Sin mirar a quien Sin mirar a quien Sin importar Quien sea Y discúlpenme Si yo No tranquila Pero yo soy un ser humano Y como ser humano He sido mancillada En mi nombre Lo único que yo tengo Y estoy dispuesta A perderlo todo Lo poco material Que tengo En pos de mi nombre Porque lo único Porque lo único que yo puedo Dejarle a mis hijos Es mi nombre Más nada Los bienes materiales Vienen y van Y aquellos que se venden Por bienes materiales Saben como la van a pasar En mi caso Dios me perdone Porque uno no puede ser Como tan Verdad No sé Sobre su propia persona Pero yo estoy Clara y consciente De lo que yo soy Me veo compelida En esta oportunidad Compelida A presentarme Ante los medios De comunicación Porque ha sido Un abuso Excesivo E injustificado Porque quien dijo Que cuando un juez Da una sentencia Es un cheque Del banco central Díganme Quien lo ha dicho Eso que significa O sea Como una persona Va a pensar Que cuando un juez Da una sentencia Esa sentencia Se convierte en un cheque Cuando la sentencia Todas las decisiones Que dan los tribunales Y que damos los jueces Están sujetos A una serie De procedimientos Que tienen Que tienen Que observan Lo que ha ocurrido En un proceso Y las partes Tienen la oportunidad De hacer muchísimas cosas De recurrirla Recurrirlas Claro que si Para eso están Los procedimientos legales Y las partes Que van a la justicia Tienen que cumplir Con los procedimientos legales Cualquiera que sea El proceso Que usted vaya A la justicia No se va a hablar Se va a demostrar Y para demostrar Tampoco es algo Que es a la ligera Sino que tiene Una serie De detalles Y elementos Que deben de ser Considerados Por las partes Usted ha dicho Al final Una frase Que me quedo con ella Usted dice A la justicia No se va a hablar Se va a demostrar Quizás Uno de los grandes desafíos Que se tiene Desde los medios De comunicación Es hacerse Una conciencia Plena de un proceso Porque A fin de cuentas Ciertamente Las decisiones Que afectan A personas Que le afectan En su honor Que le afectan En su libertad Que es lo que Los jueces fallan Que le afectan En sus bienes En sus recursos Porque a fin de cuentas Lo que se queja Esta joven Es por sus recursos Están sometidos Al escrutinio público Pero la gente No siempre tiene La posibilidad De conocer Y porque no está En el tribunal Yo por ejemplo Fui a todo el juicio Van Inter casi Y entonces estaba ahí Escuchaba todas las partes Eso te da Al margen Era muy poco Lo que yo podía transmitir De ese juicio Comparado con lo que allí ocurría Yo tenía que decir En poco tiempo Lo que ocurría por horas Usted me ha suministrado Y de hecho tengo He leído La sentencia Aquí está toda la documentación De este caso Obviamente Ya usted señalaba Es bueno que le diga A la gente Cómo usted está aquí Porque usted es jueza Sí es importante Y existe Ciertas limitaciones Para los jueces No todos los días Estamos observando A un juez en televisión Poder hablar Como usted lo está haciendo Muy bien Si hay un aspecto importante Que ya desde el punto De vista técnico Porque me tocaste La parte personal Y evidentemente Es algo Que como ser humano Tengo que mostrarlo Hay un aspecto técnico Respecto a Yo expresarme En cuanto a un proceso Judicial La ley De manera Expresa Impide O prohíbe Que los jueces Nos pronunciemos Respecto de casos Que han sido judicializados O que pueden judicializarse Podríamos conversar Algunos aspectos técnicos Técnicos Pero sin entrar en detalle Primero Por la prohibición legal Y segundo Porque evidentemente Expresar una opinión Al respecto Del fondo Fondo del proceso Podría poner En ventaja O desventaja A alguna de las partes Incluyendo a la misma joven Que se está exponiendo Y que está expresando Su punto de vista Punto de vista Que evidentemente Pues no tiene aquí A todos Conversando al respecto Bueno Usted Tiene esa limitación Me dice Hay algunos aspectos Por lo menos básicos Yo quisiera Quisiera proponerle Los básicos Porque Digamos Y es bueno Que la gente entienda Y quizá usted Se lo pudiese explicar Que es una sentencia Muy bien De que está compuesta Una sentencia Porque Mucha gente igual Sabe que hay un dictamen Al final Pero no vamos a poder Explicárselo todo Porque lo bueno En un tribunal Es que todas las partes Hablan Todas las partes Discuten Todas las partes Someten Entonces sería bueno Que usted le dijera Por ejemplo Para llegar a esta conclusión En una sentencia Que tiene Vamos a ver 23 páginas ¿No? 23 páginas 23 páginas Y el párrafo Que expresa La causa de exclusión De los medios de prueba Debe de tener Más de 35 líneas Exacto Más de 35 líneas Explicando Hay un detalle Que técnicamente Antes de entrar Exactamente A la pregunta Que tú expresas Es importante observar La sentencia Es el resultado De un proceso Proceso judicial Proceso judicial Que debe de realizarse De conformidad Con la ley Es obligación De quien juzga Cumplir con el debido Proceso de ley O sea La garantía De los derechos Fundamentales Está dada En la tutela Judicial efectiva Y la tutela Y la tutela Judicial efectiva Se materializa A través Del cumplimiento Del debido Proceso de ley Proceso de ley Que tiene que cumplir Tanto quien juzga Como las partes Que están dentro Del juicio Porque no vamos a decir Las partes que son juzgadas Sino las partes que están Dentro del juicio Entonces hay un detalle En cuanto a la producción De las pruebas Especialmente En materia del trabajo En materia del trabajo Hay una serie De requerimientos Legales Que hacen Que sean las partes Que tengan que cumplir Con ellos Como es el tiempo Y la forma Pero el tiempo Y la forma No solamente Lo utiliza el código De trabajo Para la prueba Sino también Para otros procedimientos Que se realizan Dentro del mismo código Por ejemplo Para ir entrando En materia Todas las personas Que ejercen El derecho del trabajo Saben Que el código Exige Por ejemplo En el proceso De ruptura Del contrato de trabajo No solamente Lo que es la realidad Que haya ocurrido Entre las personas Sino que hay un mecanismo Legal Para hacer llegar Esa verdad Al tribunal Entonces Que es lo primero Que un juez Tiene que ver Dentro de una ruptura De un contrato de trabajo Por ejemplo Sería El tiempo Y la forma Que la persona El empleador Por ejemplo Que vaya a despedir A una persona Cumpla con el tiempo Y la forma O sea Que comunique Su despido Como dice la ley Que hay que comunicarlo Y en el tiempo Que dice la ley Si una persona Un empleador X Cualquiera que sea No cumple Por ejemplo Con esos dos primeros requisitos Su despido No importa lo que En la realidad Ya ha ocurrido Su despido Es injustificado Si en ese expediente No está Esa comunicación Como dice la ley Y en el tiempo Que dice la ley Por mucho testigo Muchas cosas Que usted pueda llevar Ese requisito Previo Que exige la ley Aniquila La Por ejemplo La ruptura del contrato Que usted ha hecho Lo mismo ocurre Con la dimisión El trabajador puede dimitir Por la causa X Pero como lo tiene Tiene que hacerlo En la forma Y en el tiempo Que dispone la ley No hizo la dimisión En el tiempo específico Que dice la ley Va a declinarse Entonces Esa misma fórmula Para que sea más fácil De comprender Se utiliza con la prueba La prueba Tiene que ser presentada En la forma Y el tiempo Que dispone la ley Y en la sentencia Se le explica Como el tribunal Hizo el razonamiento Para llegar a ese punto Pero hay algo Más importante Que yo quiero señalar Vamos a partir Estamos hablando técnicamente Vamos a partir Que usted cumplió Con el procedimiento De la ley Que no estamos Refiriéndome específicamente A este caso Este caso Dice que declaró Inadmisible Los medios de prueba Y explica en la sentencia Cada parte Del dispositivo Está explicado En la sentencia Y eso En lo personal Me satisfizo Cuando yo vi el video Yo dije bueno Y lo puse En la respuesta Que yo di Ella sabe Porque no fueron Ponderados Sus documentos Porque Porque lo primero Que el juez Tiene que ver Es que cumplió El debido proceso De ley No se cumplió El debido proceso De ley No se cumplió El debido proceso De ley En consecuencia Se toma una decisión Entonces lo primero Que ella se da cuenta Es Declararon inadmisibles Mis documentos La sentencia Dice por qué Entonces Aparte Volviendo a la primera Parte que te explicaba Vamos a hacer Un supuesto Usted deposita En el tiempo Y la forma Que dispone la ley Eso tampoco Es una garantía Absoluta Porque si fuera Porque usted Lleva un documento Y ese documento Se le impone Al que la está juzgando Entonces dígame ¿Cuál es la justicia? ¿Cuál es el trabajo Del juez? Entonces El trabajo del juez Consiste en valorar En decir Si eso que usted Está presentando ahí Como un supuesto Elemento de prueba Se constituye En un elemento De prueba real Es el juez Que le da el valor Y dice Si a través De tales documentos O a través De tal testimonio He podido determinar Que Señores Pero no estamos cansados De ver decisiones Judiciales De todas partes Del mundo En donde los jueces Pueden decir Me encontré Insuficiente La prueba No le di Credibilidad A la prueba ¿Me cactas? O sea Que todo esto Son procesos técnicos Que no se están Tomando en consideración Aquí O sea Como que yo diga Bueno Y aquí tengo Los 10 millones Donde está No lo tengo No tengo nada O sea Tengo que Pasar por un Escrutinio Ya Donde permita Establecerse de manera Real Ese proceso Pero cumpliendo Con el debido proceso De ley Magistra En este tipo De situaciones Hay algunos aspectos Que van más allá De técnicos Quizás Técnicamente Lo discuten Los abogados Y de hecho Tengo un corte Del abogado De esta joven Para compartirlo Pero hay un aspecto Que tiene que ver Con la lógica De la gente Comprenderlo Perfecto Porque la gente La gente ¿Qué es lo que quiere la gente? Que se le dé A cada quien Lo que le toca Que si alguien roba Vaya preso Que si alguien es inocente Se le declara inocente Que si Y entonces la gente Se siente identificada Y dice Yo estoy frente a una mujer Que es una joven Que es una emprendedora Que es publicista Es ella Tengo entendido Que habla muy bien Ella expresa Y documenta Y parece documentar Va sacando papel Por papel Y va cuestionando De una decisión Y al final Termina llorando Y termina diciendo Ante las cámaras En las que ella se graba La gente como yo No tiene espacio En este país Ella no solo se está refiriendo A una decisión Que usted ha adoptado Sino a todo el sistema Para mucha gente Le queda esa sensación Y dice La justicia es difícil O la justicia es inaccesible En este proceso Digamos Que públicamente Cuando usted se ve sometida A su nombre A este escrutinio Usted carga No solo el pesar Que pueda tener ella Por este caso Sino Esa sensación Colectiva De que la justicia En República Dominicana Como muchas partes Del mundo Es para el ministeroso Juzga al ministeroso Y condena Pero que Es una justicia Que no necesariamente Administra Conforme A lo que le Dándole a cada quien Lo que le toca Entonces yo quisiera Y usted es una persona Que yo sé Que da charlas Que de encuentro La magistrada Es una activista Por los derechos De las mujeres Que recorre comunidades Hay mucha gente Que le está mirando Que ha ido A sus encuentros Probablemente Primero El poder De la comunicación Lo tiene a su servicio Y lo ha utilizado De manera efectiva Segundo Las vías legales Están todas abiertas Y tercero Si esa persona ¿Dónde estaba ¿Dónde estaba esa persona Durante todo su proceso? ¿Dónde estaba? A veces Los medios de comunicación No transmiten La realidad De los procesos judiciales Los procesos judiciales Están sometidos A la ley Esa temis Que tú tienes ahí Es ciega Y escucha En la medida Que las personas Se pronuncian De conformidad Con las leyes Como ser humano Como ser humano Que yo soy Como jueza De este país Que yo soy Yo no vivo En las galaxias Claro Como ser humano Tengo que ver Ese aspecto Pero como jueza Yo tengo que ceñirme A lo que dispone La ley Aplicada dentro De un marco De razonabilidad Dándole oportunidad De las partes Como se le dieron Todas las oportunidades A esas partes Para que fueran Para que presentaran Sus medios Y para que Ponderaran Todos sus aspectos Y como van a seguir Teniendo oportunidades Yo pienso Que este es Una buena Una buena Un buen momento Para que las personas Comprendan esta parte Ustedes piensan Que la justicia Es que yo estoy mirando Ay ahora esta es Edith Ay ahora este es Pedro No La justicia es para que Cumplamos con el debido proceso Para que cumplamos Con lo que Para que se cumpla Con las disposiciones legales No vivimos diciendo Que es la ley Que debes regir Es la ley Que debes regir Y la ley Se debe regir En los procesos judiciales En los procesos judiciales Las personas Tienen que mostrarse A través de los medios Que la misma ley Le proporciona Y tuvieron Todas esas oportunidades Desde mi punto de vista Magistra ¿Cuántos años lleva usted En la corte En el juzgado laboral? En el juzgado laboral De la vega Voy a cumplir 20 años En el juzgado De trabajo de la vega No en el poder judicial En el juzgado De trabajo de la vega Yo he sido la única jueza De primera instancia laboral Que ha tenido La ciudad de la vega Desde que comenzó A funcionar El juzgado de trabajo El juzgado de trabajo Comenzó a funcionar El 14 de junio Del año 1999 Conmigo He tratado De brindar Un servicio Honesto Transparente Y apegado A las disposiciones legales Aplicadas Con el máximo De la experiencia Que los mismos procesos Van otorgando Cada proceso Es particular Cada proceso Se evalúa Las partes Tienen la oportunidad De presentarse Y discutir Todos sus medios Magistra ¿Es la primera vez Que se le presenta Un caso así? Que con este Digamos Todo está Evidentemente que sí Evidentemente que sí Ha desbordado Toda Mi experiencia Previa Insisto Con personas Que yo no conozco Con personas Que no me conocen Y todo aquel Que no me conoce Y que me conoce Ha expresado Su punto de vista Yo sé que vivo En la época De la comunicación Sé que vivo En la época De la tecnología Lo comprendo Humanamente Lo comprendo Todo lo que está Ocurriendo Solo quiero Que Volver Repetir Como comprendo El proceso De lo que está Ocurriendo He decidido Venir a los medios De comunicación A expresarme Porque no me tengo Que esconder No hay nada Que yo tenga Que no pueda justificar No hay nada Que yo O sea El ejercicio Que yo he Brindado Durante estos 20 años Lo he tratado De brindar De manera honesta Y transparente No he tenido Ni tengo Ni voy a tener La necesidad De ningún tipo De confabulación Con nadie Maestra Hay unos planteamientos Que formula El abogado De esta joven De Jadri Reyes Yo debo decir Que ellos ayer Estuvieron a un programa De televisión El productor General de ese programa Yo le conozco Y le he llamado En el día de hoy Le he pedido permiso Para utilizar Parte Porque Digamos Que en ese contexto Incluso tiene Tiene nuevos datos Que ellos se están poniendo Sobre la mesa La joven también participa Hay dos aspectos Que a mi me gustaría Recuperar Lo que vamos a hacer Es una cosa Vamos a hacer una pausa Nos vamos a ir Con lo que dijo El abogado Él lo dijo en el programa La Chercha TV Que aunque suena Cherchoso el nombre No lo es tanto Fíjense que ustedes Que dicen La Chercha No No es relajo solamente Yo le digo Que ellos se relajan De manera seria Porque son un equipo De jóvenes formidables Que están haciendo su trabajo Y en el día de ayer Entrevistaban a Yadri A su abogado Con el permiso De ellos Recuperado Parte de lo que Decía ese abogado Atendiendo su planteamiento Porque probablemente Técnicamente Él está ofreciendo Elementos Un poco más allá De lo que De lo que expuso Su clienta En el video Que vamos a ver Así que hacemos el cambio Y cuando regresemos Seguimos en esta conversación Con la magistrada Audrey Reyes Nuñas Que ha venido Desde la vega Juesa del juzgado Laboral De esa comunidad O de esa jurisdicción Como le llaman a ustedes Desde el distrito judicial Distrito judicial Durante 20 años Hacemos el cambio Y regresamos Estamos viendo Una malpráctica Que existe En la República Dominicana Que es Un uso temerario De la profesión Un ejercicio temerario De lo que son Mafias Que se han dedicado A ejercer Derecho laboral Para buscar Condenas En función De prestaciones Laborales Y eso está Matando Y aniquilando A las pymes Según todo lo que Yadri Reyes Ha aportado Y la vista preliminar De todo esto Se da claramente Que hay una Componenda No incluyo A la magistrada Pero si de abogados Malsanos Que viven Literalmente De estafar Empresas Y estafar La justicia dominicana Que en muchas ocasiones Se deja estafar Segundo punto Aquí estamos viendo Una sentencia Muy desfavorable Que todo el que sepa Mínimamente de derechos Se va a poder dar cuenta Que Tiene O adolece De ciertos Criterios legales Nosotros vivimos En una época Neoconstitucional En donde Los principios Dígase derechos Fundamentales Están por encima De cualquier norma Y todo lo que Este en contra De lo que son Los principios Siempre va A estar Mal Porque para eso Está la norma Constitucional Y los derechos Fundamentales De cada persona Una ley No puede decir Que hay que hacerle Tal cosa Cuando eso Contraliza Lo que dice La constitución Bien Vemos que Esta jueza Declaró inadmisible Los documentos De Yeidre Declarándola O situándola De manera tácita En un estado De indefensión Violando Todo criterio Eh Digamos Porque la segunda La parte demandante Pidió En el tribunal Una prórroga Para someter Sus pruebas Cuando las de Yeidre Ya estaban Depositadas En el momento Que La parte demandante Pide una prórroga Pero hay una de las partes Que tiene una prueba Depositada Usted debe de dar La parte El aplazamiento A las dos partes Si no Usted está violando Lo que se llama El principio de igualdad Que establece la constitución En el artículo 39 Se lo dejo de tarea Para que lo lea Luego de esto También Usted está violando La tutela judicial Efectiva ¿Por qué? Porque usted Está imponiendo El balance de la ley A favor de uno Y quitándoselo A otro Luego de esto La magistrada Hace estas decisiones Basadas en el artículo 513 Que es un concepto Sobre el cual Existe jurisprudencia Ya De que Las pruebas Y los escritos De defensa Deben de ser sometidas Antes de la audiencia De conciliación Bien Si uno lee el contexto Del artículo 513 Se va a dar cuenta Que en ese contexto Te sugiere Que deben de ser sometidas Antes de la audiencia De conciliación Pero que pasa Como no dice Tácitamente el 513 Audiencia de conciliación Ni audiencia De conocimiento Y producción De pruebas Entonces Se ha manejado Que todo el que Trabaja derecho O mínimamente sabe derecho Sabe Que la costumbre Hace ley En los tribunales El hecho de que La conciliación Es la conciliación Y el tema De depositar pruebas Es para la próxima audiencia Porque al final Lo que necesitamos es Someter los documentos Y ver el fondo Del asunto Y pronunciar No sé cuánto a eso Un tecnicismo Nunca estará Por encima De un derecho fundamental Ni de un derecho constitucional Así que eines Dem까요? No sé cómo Es una solución Una 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 Una